El famoso barrio colegiales de Buenos Aires no pierde su vida nocturna ni en cuarentena. Cada viernes Juan Diego Martínez, un DJ de 50 años y su familia, iluminan el balcón de su edificio y sacan la tornamesa para arrancar la fiesta. Tratar de compensar todo esto que está pasando y fue salir a los balcones y hacer fiesta un poquito, ponerles música y que la gente baile en su lugar y fue la forma de divertirnos todos en plena cuarentena. Vecinos de todas las edades bailan en sus balcones y las ventanas. También apagan y encienden las luces al ritmo de la música. Este viernes ni siquiera el anuncio de la prolongación de la cuarentena total hasta el 26 de abril les aguadó la fiesta. El gobierno informó que en las ciudades seguirán solo abiertos los supermercados y farmacias, con autorización de movimientos a servicios esenciales como seguridad, alimentación y salud. Aunque en las zonas rurales y provinciales podría ser atenuado el confinamiento a petición de los gobernadores. El país tiene cerca de un ciento de fallecidos y casi 2.000 casos confirmados del nuevo coronavirus.